Elementos de la Estación Central de Bomberos brindaron apoyo a una madre en el parto de su hija luego de que la mujer se trasladara en un taxi al hospital materno infantil y presentara fuertes dolores por el alumbramiento. La madre, quien fue identificada como Catalina Ramón Felipe de 39 años, era acompañada por una amiga en el centro de la ciudad cuando comenzó a sentir dolores e intentó llegar al nosocomio. Sin embargo, el conductor del vehículo buscó ayuda en la estación de bomberos ante el inminente nacimiento.